¡Hey! ¿Qué pasa es que estamos en un nuevo vídeo y estamos, espérate que la cámara está mal? ¿Está mal? ¿Está, está, está mal? Ahora sí que sí, ¡Hey! ¿Qué pasa es que estamos en un nuevo vídeo y no puedo gritar mucho porque todavía estoy un poquito malo ya con la medicación? Estoy mejor, pero todavía estoy de la garganta un poquito tocado así que no puedo gritar, no puedo hacer exageraciones, no puedo ser yo meterme en el papel porque no puedo gritar, es que no puedo gritar. Vamos a ver este vídeo que yo creo que puede estar bastante interesante. Cameron Dallas contra Sammanda, ya sabéis que Cameron Dallas, pues, Musical.ly, es, es, es uno de los más top y, bueno, pues, Sammanda, conocido mundialmente por lo bien que canta y por sus canciones, ¿no? Así que vamos a ver, Cameron Dallas a su vez, Sammanda, vain con todo, es que 20 millones de seguidores en Instagram, me dices tú, pues, 20 millones de seguidores, pues, o guay, Musical.ly tiene como 10 o 15 o 20, yo no sé cuánto tiene ya, no lo sé, no lo sé. Mirad, quiero enseñaros una cosita, ¿vale? No quiero enseñar la mesa, pero bueno, voy a enseñar un poquito. Me pillé esta caja que está hecha con un pilógrafo y es, bueno, pues, de cómo entrenar a tu dragón y aquí está Jimbe, ¿vale? De One Piece. Me hace mucha gracia porque hay caramelos y él ha cogido como un caramelo, ha dicho, este caramelo es mío. Tiene un caramelo en la mano y me está robando todos los caramelos, por favor, Jimbe, no me hagan los caramelos, no me cojan mis caramelos, ¿vale? Que es para la garganta porque me duele. Y él coge mis caramelos y se los come. ¡Me doy caramelo! Que tengo más la garganta todavía, entonces, pues, cojo caramelos para que no me duela tanto, ya sabéis, eso de la garganta estoy fatal. Es que me duele hasta el hablar, ya no tanto, porque con la medicación, pues, estoy bien, pero me duele. Y me he dado costilla ya porque llevo ya casi dos días sin subir vídeo. El vídeo que subí hace dos días era porque lo tenía preparado, pero sin grabar llevo como tres días. Entonces, tenía mono. Así que ya que estoy un poquito mejor, tampoco quiero hablar mucho ni quiero gritar mucho por lo que ya lo he dicho, porque me quiero recuperar. Y si mañana ya estoy bien, pues mañana con ya normalidad dos vídeos, porque tampoco lo que tengo es una Fahrenheit y que no es del otro mundo. Yo me imagino que tiene la placa, pero no. Bueno, a lo mejor me he caído ya un mes y vamos a lo que es el vídeo, ¿no? Vamos a ver a Cameron Dallas contra Shawn Mendes. 3, 2, 1. Vamos allá. ¡Muser Batallas! Cameron Dallas contra Shawn Mendes. Venga, vamos a ver. Empieza Cameron Dallas. Cameron Dallas no suele hacer transiciones. Lo que suele hacer, pues, es mover la cámara muy bien. A ver, Shawn Mendes. Mira, 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 mira. Toma ahí. ¿No os habéis fijado que Cameron Dallas y Shawn Mendes se parecen muchísimo? Ahora cuando me decís, es que son hermanos. No, no, sé que no son hermanos. Pero en la forma de la cara se parecen muchísimo. O sea, si me dicen que son hermanos, diría, pues, la verdad es que se parecen. Mira, eh, es que son clavados. Bueno, la verdad es que este musical y de Shawn Mendes, bueno, está bien. Vamos a ver a Cameron Dallas. Bueno, Shawn Mendes solo hace canciones con las mismas, solo hace musicales con la misma canción, ¿no? Bueno, es que se parece muchísimo loco. Bueno, el gesto de la llamada, Shawn Mendes hace musicales con gestos de llamada y con movimientos de manos. Como te llamo, pero hago movimientos de manos. Es espectacular. No, 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 no. No estoy hablando mucho porque es que tampoco, en plan, tampoco estoy haciendo cosas para hablar. También es que estoy un poco de malo, por favor, comprenderme. Uy, me ha hecho daño al poner esa voz. Pero es que son clavados, es que son clavados. A ver, Shawn Mendes, ¿qué va a hacer? Que raro, Shawn Mendes haciendo que le están llamando. El gesto de Shawn Mendes, de la llamada, está íntegro en él. Venga, el signo de la llamada. Bueno, el de las manos, que no falte. Y la llamada. Shawn Mendes, por favor. Antes de seguir, en la descripción voy a dejar una encuesta, ¿vale? Para que votéis si Cameron Dallas y o Shawn Mendes. Para que vosotros decidáis. Porque siempre que hago una batalla, pues no dejo ninguna encuesta. Así que, o un texto, o como lo queráis llamar. En la descripción hay una encuesta que podéis, que pincháis y decís. Pues creo que ha ganado Dallas. Dallas, sí. Bueno, Cameron Dallas. No Dallas. Cameron Dallas. O Shawn Mendes. También ya aprovecho, por si no estás suscrito. Porque un 50% de la gente que me ve no está suscrita. Pues si te gusta el contenido, suscríbete. Y deja un buen like. ¡Wow! Seguimos. Vamos. Esto es un temazo. Vale, la gente se cae. ¿Es tan gracioso? Es un musical y gracioso. ¡Qué raro! O sea, Mendes, haciendo... La llamada. Vamos a ver qué bróndalas. Haciendo una canción de él mismo. Haciendo un musical y de él mismo. ¡Oh! ¡Qué rapidez! Una colaboración. Madre mía. Para hacerlo esto con la voz. O sea, con la voz. En cámara rápida y en musical. Y me puedo morir yo. No sé, es que se ha liado. Habéis dicho cómo era esto. Que me he liado. No sé. Bueno, está guay. Está guay. Está guay. La verdad es que a todos los que les hacen bastante gracia. Chicos y chicas, voy a dejar aquí el vídeo. A lo mejor en algún momento habéis visto mi tatuaje nuevo que está aquí. Está aquí. ¿Puedo enseñarlo un poquito? ¿Puedo enseñarlo un poquito? Pero bueno, también me da igual si lo veis, ¿vale? No quiero que se vea, pero bueno, si en algún momento el vídeo se ve, pues oye, si ha visto tampoco voy a estar yo aquí. Porque, bueno, quiero hacer un vídeo que va a reaccionar mi padre al tatuaje. A ver cómo reaccione y tal. Pues un vídeo explicando, porque tengo dos. Este, ¿vale? Este. Y tengo aquí otro detrás. En el que quiero explicar un poquito el significado de este. Este es más personal, pero el de atrás, pues sobre todo, quiero también explicarlo. Y bueno, pues tampoco, tampoco es que quiera aquí hablar muchísimo. Tampoco quiero que veáis el tatuaje completamente, porque quiero que sea como sorpresa como que lo veáis. Y nada, así que bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dejad un pedazo de like, suscribos para más, un beso, un abrazo, un tío y un adiós. Hasta luego, chao, chao. Eh, suscríbete, 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 si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá, pero nosotros siempre disfrutamos, suscríbete.